¡Solando! ¡Solido amigo! ¿Plaqueta? Dos a la primera Sonido ¿Plaqueta? Dos a la cuarta La idea del corto surge de que en casa mi padre estaba todos los días diciendo que no hacíamos otra cosa que estar con el móvil, el Whatsapp, el Twenty, todas esas redes sociales y se me ocurrió un día que se podía hacer de una manera exagerada que ahora todo el mundo está con el teléfono de la mano y lo de la máquina de escribir me parecía una cosa original Cámara Grabando ¿Sonido? Grabando ¿Paqueta? Dos, dos, primero Acción Llegas tarde Carlos, mira que horas, ¿qué hacías? ¿dónde estabas? Corte Interpreto a París, una chica pues un poquillo pija, la verdad que un poquito de valladarín Nada, me ha llamado Gori y yo encantada de colaborar en este corto y bueno, también es una experiencia para mí, yo solo he vendido porque me iban a regalar una máquina de escribir, así que aquí compartiendo también cárcel con Roberto Chapu y encantada Pértiga arriba ¿Sonido? Grabando ¿Raqueta? Dos, once, quinta dividirlo Acción Muchas gracias, es un placer participar en este gran cortometraje, mi personaje es un poquito de Jao, llega ahí, y la tiene contenta, cuando llega. Y nada, es un placer, me llamó Gori, es el segundo trabajo que hacemos juntos, el primero fue en el coro de la cárcel Y nada, que me están tratando muy bien, todavía no han terminado, a ver cómo terminamos, no me vuelves a entrevistar Un placer y muchas gracias Grabando Sonido Grabando Saqueta Dos, cinco, segunda Acción ¿Te pones un botellín y una hueta si haces el favor? Corte Typewriter Up es una producción relativamente pequeña, pero yo creo que con gran perspectiva Y sobre todo con un trabajo en equipo muy grande y muy importante Hemos elegido la localización del Erizo porque creo que es un bar que tiene historia En relación a gran parte artístico de Valladolid Contamos con un casting de actores increíble del panorama nacional y además que son de aquí de Valladolid También con un equipo técnico único en la escuela Y bienvenidos a Typewriter Up ¿Cámaras? ¿Cámaras? ¡Cámaras? ¡Grabando! ¿Con salida? Sí ¿Cámaras? ¿Qué tal? Uno, uno, dos, tres, segunda ¿Cámaras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!